¡Qué gusto acompañarlos! Inicio de semana arrancamos con toda la información meteorológica. Hay que estar muy al pendiente de lo que sucede a nivel del país. Por ahora el panorama muy estable, la nubosidad, como estamos viendo. En gran parte del territorio se mantiene escasa y esta historia se repite en cuanto a precipitaciones. Vemos en el territorio mexicano nuevamente se mantiene seco. Bajo la influencia de un anticiclón, en gran parte también lo vemos en el Golfo de México. Sí persiste para puntos del noreste, así como centro y sur. Y todos estos puntos que estamos viendo por ahora predomina el ambiente muy seco. Vámonos a esta noche que tenemos 22 grados, una jornada que ha sido cálida y brumosa, sin lugar a duda. Y por la noche se mantiene de esta misma manera, todavía sin precipitaciones. Llega el día martes y ¿qué nos espera? Tenemos una mañana de 19 grados, brumoso, soleado. Ya por la tarde muy caluroso, le recuerdo, hay que utilizar esa ropa cómoda durante el día de mañana, sobre todo por la tarde. 36 grados la máxima, ya vemos por la noche 28 grados nuevamente. Temperaturas altas para concluir esta jornada durante este martes. Los siguientes días nos espera este mismo panorama y ya le adelantábamos que aumentan las temperaturas. Atención sobre todo el día miércoles y jueves. Las temperaturas van en aumento desde 40 a 41 grados. Así que ya sabe, no está de más llevar ese protector solar al salir de casa. Sin lugar a duda hay que hidratarnos, humectarnos durante estos siguientes días. Las mínimas van de 21 a 22 grados. El día viernes llega el fin de semana. Tenemos 15 con 24 grados. Viento que sopla y trae con él un descenso en las temperaturas nuevamente. Tenemos el día viernes 24 grados, sábado despejado y soleado 13 con 27, domingo tenemos 16 con 30. Ojo, un descenso en las temperaturas, pero estamos hablando de temperaturas que rondan los 30 grados. Así que sigue siendo caluroso Monterrey. Vámonos ahora a la fase lunar. El día de hoy arrancamos ya con una luna creciente. La última fase lunar del mes de febrero. Precisamente ya le damos la despedida al mes el día de mañana. Y arrancamos nuevamente el mes de marzo con un cambio. Fase lunar, una luna llena. El día martes 7 de marzo, 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a poder apreciar esto. Y el día 14 de marzo vamos a poder apreciar una luna menguante a las 8 de la noche con 8 minutos. Vámonos ahora con el dato meteorológico. Es que un video de un testigo ocular mostró la aurora boreal iluminando el cielo nocturno en la ciudad de Swapham en el este de Inglaterra. La Oficina Meteorológica del Reino Unido publicó en redes sociales que las luces pueden ser visibles tan al sur como el centro de Inglaterra durante esta noche, donde el cielo permanece despejado. Y es muy probable que las luces también sean visibles el día de hoy. Así que vamos con las hermosas imágenes. Así que estén muy atentos que les estaremos dando más de estos detalles si se ve el día de hoy este espectáculo. Con esto nos despedimos por ahora en el pronóstico del tiempo. Pero quédense con nosotros y nos vemos en un momento más.